¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 Esto acá, esto y esto, y la estrellita es una de la Oceanus, la verdad que está bonita también, así que por eso la pose, así que bueno, ya estaría, la apariencia, toda la apariencia, la verdad es que es una apariencia muy bonita, ya la vi en ustedes, así que bueno, y ¿por qué tengo tantos matices? Bueno, esto más que nada lo hice porque pensaba que tocaba otros colores muy raros, algo así, y bueno, la verdad es que tuve razón si tocaba esos colores, ¿por qué? Porque esto es gris, esto de acá es un gris más oscuro, este de acá es esto, espérate para que no, para que me entiendan, vamos a hacer algo, vamos a comprar una parte de armadura que se pueda matizar, de acá por ejemplo Este casco, está todo feo pero bueno, vamos a poner los matices, este es un gris, no, perdón, este era rojo, este es un rojo, espérate donde está mi moda, vale, este de acá sí es gris ¿Ves? Este es gris, no se nota pero es gris, vale, este de acá, no recuerdo qué color era, vale, este es el gris más oscuro que les digo Este de acá creo que es azul, no recuerdo, sí, ese es azul, un azul muy, muy eléctrico Y este de acá es el color más extraño, es el negro La verdad es que no pensé que me tocaba acá pero sinceramente me tocó, no sabía que me tocaba pero es un color negro La verdad es que este es un color muy, muy cotizado por así decirlo porque muchos tratan de conseguir ese color pero no pueden, ¿no? Pero ya te digo que solo se consigue acá así que eso es cuestión de suerte Así que bueno, ese sería el final del video, la verdad es que espero que les haya gustado de abriendo las 30 Lucky Box Y bueno, eso es todo por el video de hoy, de verdad muchísimas gracias por ver, espero que les haya gustado un montón Yo soy Worldplayer, hasta la próxima, bye bye ¡Suscríbete al canal!